De las ideas que ya tiene el Gobierno, esa articulación se convertirá, ciertamente pronto, en una tramitación legislativa. Cuando comparecimos en el mes de julio y nos preguntaron por la ley del aborto, les dijimos que la presentaríamos en el próximo trimestre. Si no cumplimos la matemática exacta de que el trimestre fuese el mes de octubre, sería porque nos demorásemos, pues, me atrevería a decirle que unas semanas en la presentación del proyecto. Pero ya le digo que si no es en el mes de octubre, será cuestión de semanas que el proyecto de ley del aborto sea aprobado por el Consejo de Ministros. Pero tened por seguro, y tenéis mi palabra y mi compromiso personal, que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer, pero también el derecho de los concebidos y no nacidos. Para mí acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología. Y no sé exactamente qué día de septiembre es, pero creo recordar que es septiembre. El proyecto, el ministerio lo presenta al Consejo de Ministros, y es el Gobierno, es un Consejo de Ministros, que no aprueba. Y tienen que ser ellos, como es lógico y normal, los que tomen esa decisión, de acuerdo con la propuesta que habla el ministerio, pero que yo no puedo anticiparles. No, señoría, no hay que contraponer la defensa de la vida del concebido y la libertad de las mujeres. Y le digo una cosa, es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. Tenemos mañana control parlamentario, hay una pregunta del Grupo Socialista, una interpelación de Izquierda Unida, y yo creo que ese es el lugar adecuado para que el Gobierno explique la situación. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden seguir haciendo en el futuro, que se pueden buscar más apoyo, y ya digo, seguiremos estudiando y trabajando. Pero hoy por hoy, la decisión que yo he tomado es que vamos a modificar los dos puntos a los que he hecho referencia. ¡Gracias!